Tema 1 Conceptos y principios fundamentales. El aprendizaje basado en problemas es una estrategia pedagógica que utiliza problemas reales y complejos para la construcción de aprendizaje. Esta estrategia hace parte de lo que se denomina metodologías activas o pedagogías emergentes. Existen por lo menos siete principios fundamentales para tener en cuenta. Los problemas constituyen el punto de partida del proceso de aprendizaje. En el aprendizaje basado en problemas se busca relacionar conocimientos con situaciones problema del mundo real. Los problemas que se construyen con los estudiantes reflejan los desafíos a enfrentar. ¿Por qué se afirma que los problemas se construyen? Los problemas son una construcción social que parte de la lectura crítica que hacen los sujetos en relación con el estado de las cosas y el estado esperado. En la medida en que el estado de las cosas no se corresponda con esas expectativas, los sujetos identificamos esa situación como un problema. Los problemas no están alojados en la realidad, esperando ser encontrados. Los problemas se construyen de acuerdo a la lectura de contexto y las expectativas que se tengan. Por lo tanto, se afirma que el punto de partida de esta estrategia pedagógica son los problemas. Los problemas son auténticos. La construcción de los problemas parte de la lectura de contexto realizada por los estudiantes, es decir, que la autenticidad tiene que ver con que los problemas sean realistas, que correspondan con el mundo real, por lo que estos suelen ser complejos, no tienen una única respuesta correcta y permiten que los estudiantes comprendan la relevancia y la aplicación práctica del conocimiento adquirido. El aprendizaje se centra en el estudiante. En esta metodología, los estudiantes son los protagonistas de su propio aprendizaje, desarrollan habilidades metacognitivas como autorregulación y autoconocimiento. Se espera fomentar en los estudiantes la autonomía y conciencia de su compromiso con el saber, el cual va más allá de las aulas de clase o las propias instituciones. Al construir los problemas se espera integrar sus gustos, habilidades, competencias e interrogantes. En ese sentido, la labor del docente varía y se convierte en un facilitador y guía, proporcionando apoyo y recursos en lugar de transmitir contenido. Se fomenta el trabajo colaborativo. Esta metodología propicia que los proyectos de abordaje de problemas se realicen en grupos para estimular la competencia colaborativa. En general se espera que los estudiantes compartan conocimientos, discutan ideas, creen posibilidades y desarrollen habilidades interpersonales. En la medida en que los grupos de trabajo se organizen teniendo en cuenta diferentes habilidades, se puede provocar aprendizaje entre pares. De hecho, la colaboración en grupo mejora la comprensión del material a través de la discusión, creación y resolución de los problemas. Desarrollo de habilidades investigativas y resolución de problemas. El hecho de que los estudiantes construyan problemas les permite fomentar la observación, aprender a identificar y formular preguntas, buscar información, contrastar fuentes, aplicar el conocimiento adquirido para resolver problemas y fomentar el pensamiento crítico, el análisis y la síntesis. Carácter interdisciplinario. De acuerdo con la vida real, la solución a los problemas promueve una visión holística y multidisciplinaria del aprendizaje. Los estudiantes comprenden que existen conexiones entre diferentes áreas del conocimiento y aplican conceptos de manera integrada, lo que fomenta el desarrollo de varias habilidades. Evaluación continua y reflexiva. La evaluación no es punitiva, es formadora y se centra tanto en el proceso como en el resultado final. En el aprendizaje basado en problemas la evaluación no implementa exámenes tradicionales. El docente utiliza una variedad de instrumentos evaluadores que se hacen sobre el proceso de desarrollo del aprendizaje, por ejemplo, mediante la sustentación de proyectos, la contrastación de fuentes, la resolución de problemas, el nivel de impacto, la evaluación entre pares, entre otros. En ese sentido, se espera que mediante la evaluación los estudiantes sean más reflexivos para identificar en qué aspectos pueden mejorar, lo que fomenta la metacognición y el desarrollo de habilidades de autorregulación, y a la vez, reciban retroalimentación constante por parte de sus docentes o pares. En síntesis, el aprendizaje basado en problemas estimula la motivación de los estudiantes al abordar problemas auténticos, interdisciplinarios, relevantes y en colectivo. En general, las valoraciones de los estudiantes respecto de este tipo de enfoques es que muy positiva, ya que se sienten comprometidos y motivados a aprender cuando ven la aplicación práctica de lo que están estudiando y las repercusiones que puede tener.